Es un proyecto de mi autoría, en el cual lo que busco con esto es prohibir que el Estado, tanto el Ejecutivo Provincial y los Municipales de alguna manera, denominen con nombres propios de funcionarios públicos, Presidentes de la Nación, Gobernadores, Intendentes, Legisladores, Nacionales, Provinciales y Municipales, a los bienes que son de los vecinos de Catamarca. Porque claramente el peronismo ha hecho uso y abuso de la denominación Evita Perón, Eva Perón, Juan Domingo Perón, para cartelizar Catamarca con el nombre de estos funcionarios, inclusive el de Lucía Corpace, en calles de nuestra ciudad, en avenida, la misma circunvalación, plazas de la provincia de Catamarca, puentes. Postas Sanitarias y demás edificios públicos, como son hasta los centros vecinales, con el nombre de personas que indican ser parte de un partido político para hacerse campaña política en tiempos en donde esto está supuestamente en tela de juicio y cuestionan con el dedo lo que han hecho durante más de 10 años en Catamarca. Entonces claramente hay que dar el ejemplo y pregonar, golpeándose el pecho, desde la austeridad y desde la institucionalidad. Catamarca no tiene por qué ser víctima de Peronia, porque están intentando fundar la república peronista en Catamarca y desde la oposición no se lo vamos a permitir. Nuestra campaña es extremadamente limpia y si hoy por hoy, y si hoy por hoy, se despagaban papeles en Catamarca, es pura y exclusiva culpa del peronismo que jamás quiso tratar la modificación a la ley electoral para que tengamos una votación de manera electrónica, sin papeles, transparente, digital e inmediata. Es al día de hoy, que el 12 de septiembre del 2021, seguiremos votando con boletas de papel, amontonando gente en las escuelas y golpeándonos el pecho en relación al cuidado del medio ambiente con la ley de Holanda. Entonces, lo que se dice con la boca es lo que no se practica con los hechos y eso es lo que nosotros intentamos desnaturalizar en Catamarca. ¿El diputado de este proyecto toma estado parlamentario mañana? No, porque tampoco vamos a sesionar mañana. Bien, bien, bien. Es la única provincia donde la legislatura está cerrada. Sesionan el Senado, sesionan los consejos de liberantes, pero Catamarca, su Cámara de Diputados, sigue cerrada. Diputado, ¿y cómo toma, por ejemplo, las posibles críticas que pueden venir desde el oficialismo, del peronismo, ya hay que varios edificios públicos como el Polo y Tirigoyen, Arturo Iguías, Raúl Alfonsín? Como le estoy diciendo, yo no estoy de acuerdo con la instalación de nombres propios en los edificios que son del pueblo. Bien. Que se entiende el concepto. Porque los ciudadanos de un estado, de una ciudad, de una provincia, de un país, no necesitan la carteralización gratuita de la política en sus edificios, porque ningún político pone un centavo de su bolsillo para hacer una obra. Entonces, si los bienes son del pueblo, que los nombres sean del pueblo. Por último, le consulto, ¿cree que pueda prosperar este proyecto en la Cámara Baja? Bueno, entiendo que si pregonara la, por decirlo de alguna manera, la institucionalidad debería ser así. Procedes en Catamarca o en la Argentina, fue Sarmiento, fue San Martín, fue Belgrano, pero nunca Néstor Quínez ni Lucia Corpaz. Bajo ningún punto de vista son procedes esas personas. Entonces no tenemos por qué andar evidenciando en edificios públicos y en las obras que ellos mismos inauguran, placas con el nombre de todos los funcionarios intervinientes que quedan para toda la eternidad grabadas como si fueran obras emblemáticas de su propiedad. Esto no es así, esto es de los vecinos de Catamarca. Gracias por ver el video.